Hola, ¿cómo estás? Contigo nuevamente el Dr. Juan Carlos Carrera Morales y el día de hoy vamos a hablar acerca de las perlas de Epstein o quistes gingivales. Vamos para allá. Epstein o quistes gingivales ¿Cómo que los pediatras nos llegue esta pregunta? Doctor, a mi hijo le están saliendo unos dientes, le duele, le pica. O sea, hay muchas dudas acerca de esta situación. Bueno, pues no te preocupes, se llaman perlas de Epstein o quistes gingivales. ¿Y qué son? Son unas bolitas, hay unos acúmulos que se ha investigado que adentro tienen un poquito de acúmulo de proteínas y entonces salen en las encías. Ahora, ¿por qué salen? Se han hecho múltiples investigaciones en donde a veces se decía que era por influencia hormonal materna, se ha descubierto que son por la cantidad de proteínas que tienen los recién nacidos a esa edad y que se acumulan ahí en las encías. El chiste está en que estas pelotitas no tienen ningún problema. Es muy importante que sepas esto porque generan muchas dudas. Preguntan, uno, que si tiene que ver con la dentición. No, no tiene nada que ver con la dentición, no indican que vienen otros dientes, nada. Dos, que si su bebé tiene dolor, porque muchas veces los bebés lloran y dicen, no, es que ¿sabe qué, doctor? Le están saliendo unas bolitas blancas en las encías o le están saliendo incluso dientes y por eso está chillón el bebé. No generan ningún tipo de dolor. No son infecciosas, que también la gente piensa, es que tiene como una infección en las encías. No son infecciosas, no generan ninguna complicación. Son benignos estos quistes y se van a ir quitando con el paso del tiempo. Habitualmente después de salir, después de una, dos o hasta tres semanas, se quita y luego le puede volver a salir otro. Ahorita vamos a ver algunas imágenes en donde hay bebés que incluso parece que tienen como muchos dientecitos, parecen hasta tiburones, ¿no? Entonces la gente se confunde y dice, es que le están saliendo muchos dientes a mi bebé y entonces se empiezan a preocupar. No te apures, estas bolitas son completamente normales, insisto, se llaman perlas de Epstein. Si tienes dudas, acude con el pediatra para que las revise y todo, pero no tienen absolutamente nada que ver con el proceso de dentición, ¿ok? Tampoco son dientes, porque mucha gente, no, mi hijo ya tiene dientes. No, 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 no son dientes. Existen unos dientes que se llaman dientes neonatales, que es cuando el bebé nace con esos dientecitos, pero estos no. Ya vimos algunas imágenes durante el video, así que si tu bebé tiene estas perlitas, tranquila, tranquilo, se le van a ir quitando poco a poco. No las trates de apretar para exprimirlas, no le laves nada. Solitas se quitan, ¿ok? Espero que te haya gustado mucho este video. Dale click a la campanita, suscríbete al canal y estamos en contacto.